muy pero muy buenas quizá 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 no te guste ir al gimnasio o quizá simplemente querés tener un entrenamiento en tu arsenal que puedas hacer en casa o al aire libre para mantener esas ganancias musculares hoy en Wopack te mostramos cómo hacerlo con tu peso corporal un palo de escoba y dos sillas empezamos nomás con el entrenamiento donde vas a hacer todos los ejercicios en circuito es decir vas a hacer la primera serie del primer ejercicio como estás viendo ahora mismo con estos increíbles ritmos para tu espalda alta y ni bien termines vas a descansar unos 30 segundos y pasar a la primera serie del próximo ejercicio y así constantemente hasta terminar todos los ejercicios como seguramente ya viste en cada ejercicio vamos a estar mostrándote una versión un poco más simple para que si la que estás viendo se te complica demasiado puedas empezar y después ir progresando hasta hacer la versión original segundo ejercicio flexiones de brazos con deslizamiento para exigir tus pectorales lo más posible también vas a ir al fallo como en el ejercicio anterior vas a hacer repeticiones hasta que directamente no puedas hacer ni una más la idea de este entrenamiento es que entrenes tu cuerpo completo y obviamente dependiendo el día puedes hacer dos vueltas de circuito si tenés menos tiempo o cuatro vueltas si te estás sintiendo muchísima energía ejercicio número 3 vas a pasar a mantener tus piernas pequeña aclaración tenés mucho que dos ejercicios en el asfalto porque como estás viendo golpeando la rodilla así de fuerte me dolieron me quedaron doliendo por dos días así que ponete una colchoneta o hacerlo simplemente despacio no es tanto un tema de fuerza este ejercicio sino más de equilibrio así que poco a poco puedes empezar con el más simple e ir progresando hasta que te salga este que está viendo volvemos ahora sí a entrenar el pecho pero ahora también vamos a estar tocando los tríceps y los hombros flexiones de brazos de hombros mixeadas con flexiones cobra muy atento acá al movimiento que hacen los pies mientras haces las repeticiones si no se te va a complicar bastante por no decir muchísimo la versión más simple que podés hacer es directamente cortando la mitad de las repeticiones y haciendo solamente la parte final como estás viendo en el video dentro del video otro pequeño tip para que no la pases mal innecesariamente después de este entrenamiento es que si llegas a hacer este tipo de flexiones apoyados en una superficie muy pero muy caliente como estaba esa terraza en pleno, todavía no pleno verano pero sí te puede quemar las manos se me salieron unas ampollas así que te recomendamos poner de vuelta una colchoneta o algo para que no te quemes las manos este ejercicio puede ser que nunca lo hayas visto le pusimos patadas de burro y básicamente vas a estar trabajando los hombros como nunca para mantener la posición ahí arriba justo ahí y también mientras vayas avanzando la serie vas a notar cómo empezás a trabajar la parte heroica también mucho 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 cuidado cuando estás llegando al fallo este ejercicio de no pegarte la cara contra el asfalto y en todo caso podés hacer la versión simple con unas flexiones de hombros con los pies en la silla ahora sí momento de trabajar más directamente la parte heroica de este gran entrenamiento burpees a un brazo esta vez por 40 segundos seguidos sin parar haciendo 3 burpees con cada brazo dentro de la serie excelente ejercicio para trabajar también los abdominales y los músculos estabilizadores de tu cuerpo que te van a estar ayudando para que no pierdas el balance y te caigas haciendo el ejercicio último ejercicio broche de oro no apto para cualquiera vas a hacer unos saltos ninja style mezclados con unas estocadas con salto de nuevo muchos saltos hasta que no puedas hacer ni una sola repetición más vas a tener que mezclar muchísimo la parte de potencia y de coordinación por eso te recomendamos que si todavía no te sentís cómodo empieces con la versión simple y vayas probando algunas repeticiones de la versión completa para ir progresando hasta que las puedas hacer por completo valga la redundancia esperamos que te haya gustado el entrenamiento que ahora tengas un arma más en tu arsenal para asegurar y seguir progresando con tus ganancias como siempre en la descripción vas a poder ver el entrenamiento bien completo sin apuros y nuestras voces esto es todo esto es WPAC hasta la próxima como te está tratando el entrenamiento WPAC espectacular espectacular es una sensación única sol como ves día hermoso no se lo puede pedir nada más con ustedes señores la vida los 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 Yo, guapa que ando